con la nueva temporada de la opinión de invertir buscando los mejores ospiciadores los mejores claro así me gustaba este trabajando 24 yo sé que la compañía los números que estamos en la quinta lucha ahora la de campeón es más que va a ser el primer invitado de la vida y eso No te pasa el palo, te tengo una cosa seria contigo. Bueno, Axel, órdenes son órdenes. Dicen que hay que iniciar con una nueva sesión. Pues vamos allá con Gilbert, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene la opinión de Gilbert. Bienvenidos todos a la mejor sección, no simplemente de la televisión puertorriqueña, sino a través de WAPA, WAPA América. Mi sección, la opinión de Gilbert, la única opinión que verdaderamente importa. Y quiero que le den un fuerte aplauso al director de operaciones, Edil Amarrio Yacolón, por favor. Gracias, gracias mi gente, gracias Gilbert. Agradezco la invitación. Bueno, mi primer invitado para esta sección de Gilbert, Saban. Bienvenido, usted es mi hermano, usted que yo lo aprecio mucho a usted. Y lamento mucho, honestamente, que hayan sacado tu sección del programa. Pues porque no estabas poniendo... La verdad es que tus números eran malos. Y la opinión de Gilbert siempre tiene buenos números. Así que... De hecho, para que ustedes vean que yo voy a ser un director interino justo, te dije que si me llegaba tarde te iba a apuntar. Te dejé la multa en el camerino, 200 pesos o más, pero yo sé que contigo no va a haber problema eso, porque usted es mi amigo. Pero hay que dar el ejemplo, usted tiene que dar el ejemplo. Así que, Saban, yo entiendo que tú eres un gran campeón. Yo entiendo que tu sección, aunque la sacamos del aire, estamos en la misma página. No le hagas caso a estos chorros de bochinchero que quieren crear discordia entre tú y yo. Porque no simplemente tú y yo no somos amigos, tú y yo somos hermanos. Vamos a decir que tú eres mi hermano. Lo soy, lo soy. Aparentemente, eres el hermano bruto, porque te metiste en la lucha cuando no te tenías que meter. Eso es lo primero. Y cuando tú lo haces una sola vez, es entendible. Pero cuando lo haces dos veces, nos damos cuenta que realmente eres bruto. ¡Bruto! ¡Bruto! Vamos a decir que fue sin querer. También usaste números falsos para convencer a Eddie de que mi sección no servía y me sacaste del aire también. No, 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 ahí te equivocas, Saban. Tengo que interrumpirte, ahí te equivocas. Los números son reales. Eddie, los números que yo te di son reales y la sección tuya, pues lamentablemente tuvimos que sacarla porque esto es un negocio. ¿Ustedes creen que Gilbert está diciendo la verdad? ¡No! ¿Ustedes creen que Gilbert está diciendo la verdad? ¡No! Pero no le pregunte a ellos, no le pregunte a ellos. Es que tus acciones hablan en contra. Porque cuando yo llego al camerino hoy, lo primero que yo veo es una multa. ¿Por eso? ¿Tú tienes que dar ejemplo? Claro, porque tú tienes la autoridad, ¿verdad? Pues tú puedes hacer con tu autoridad lo mismo que puedes hacer con esta multa y es meterte en la... Ya que estamos hablando y sincerándonos, este no es el foro para esto. Esto lo hubiese hecho en privado. Si te ibas a poner así. Pero tú eres gente gracias a Deprensio Juan Gilber. Tú eres luchador gracias a Deprensio Juan Gilber. Y yo no tengo la culpa de que tu sección y tú sean una... a lo que yo vine fue a esto. No, 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 yo venga. Regresen para allá. No te necesito, por favor. Yo venga, yo me quedo dentro. Yo venga, muchachos. Por favor, no hay problema, no hay problema. Yo venga, muchachos, muchachos. Yo te voy a ayudar. ¡No! Yo soy aquí para ayudarlo. Yo venga, por favor. Eddie. Yo venga, regresa. Déjame ayudarte, Eddie. Yo soy a tu lado. Yo me caigo en mi grupo. Regresa. Regresa para la jocería, por favor. Eddie, yo soy aquí para ayudar. Y yo creo que yo puedo ayudar mucho. Mira, mira. Tú tienes eso todo revolcado, muchachos. Tú no sabes qué está haciendo. Todo el mundo está peleando con todo el mundo. Todo el mundo está llorando. Está odiando un buen hombre aquí. ¿Qué pasa? Eh, Eddie. Yo tengo una... Tú sabes, en WWE entes son brillantes. Yo tengo una idea que usted me va a apoyar. esta idea que tierra va a temblar. Mira, Eddie. Y te voy a... Te voy a escuchar. Te va a gustar. Tú sabes, hay un show april 13 y vamos a tener una lucha que yo quiero ver. Gilbert contra Saban. ¡Jobica! Por la mano de Dios. ¡Jobica! ¡Ven a ir a este para allá! ¿Cómo? Esto que va con la madre mía. April 13 y ven que mi grupo contra Saban. ¡Jobica! Esto es orden de victoria y Jobica. Y esto que va es mejor que llega en orden. Yo lo voy a votar todo. Hasta aquí también. Este próximo sábado 13 de abril regresamos a la cancha Pepín Cestero de Bayamón y todo el mundo vio lo que sucedió en Camino a la Gloria. Por eso hay una lucha al cobal. Yo espero que Diego Luna que informaste señor Anthony y todo aquel que se mete en el ring vaya preparado porque yo estoy listo y estoy decidido a convertirme en el campeón de un completo y si no le gusta el problema es de ustedes. Este próximo sábado la promesa a Diego Luna llega a la Pepín Cestero con hambre de oro y voy a hacer lo que sea. La gerencia determinó que esta lucha es una lucha al cobal. Oficialmente la división más caliente de Puerto Rico se convierte en la división más violenta de Puerto Rico y es por una sola razón por el oro por el campeonato mundial y la promesa a Diego Luna sale de esa noche 13 de abril como su nuevo campeón junior completo y eso es un promesa. En ruta de aniversario 51 WWC presenta el gran conflicto sábado 13 de abril de 2024 a las 8 pm en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón lucha ordenada por el director de operaciones de WWC Evi Colón el ganador tendrá la revancha por el campeonato universal Mr. Ratings Rey González versus intelecto cinco estrellas lucha ordenada por el presidente de WWC Víctor Chovica el ganador será el nuevo director de operaciones interino encadenados el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big versus el dragón Nian los compadres frente a frente el ilegal chicano versus el revolucionario Zion el mudo que habla con los puños Linen versus la otra parte de la maldita revolución guerra en parejas los inmortales versus la seguridad del nuevo orden lucha mixta la guerrera amazona y el payaso macabro versus la jefa Stephanie y el perro sucio Will Carraghan revancha en lucha extrema por el campeonato mundial junior completo The Party Animal Brandon versus The Black Gold Diego Luna versus el señor Anthony versus el informante Rinside 40 dólares general 20 dólares y niños hasta los 10 años libre de costo boletos en rating mini market en Dorado somos WWC el otro mundo desde los plátanos frescos cosechados en nuestras fincas hasta los pescados y langostas de nuestras costas cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa Ladis por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo en Puerto Rico los mariscos se comen frente al mar ven y visítanos en nuestras localidades con vista al océano atlántico en San Juan y el original con vista al mar caribe en Salinas en el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón este año dedicado a Shane de Bilamo Boy Rico y bienvenidos a Anniversario 51 Funo a night filled with blood sweat and tears a night with action and passion a night where old stories come to an end and new stories just begin the time has come it's time time to get it on to the break of dawn time to rap reggae salsa merengue rock and roll hoochicú it's time for anniversary 51 it doesn't get any bigger than this boletos disponibles desde el lunes 8 de abril en Tiquetera.com cari tú tú y te la bofeta acá te da un radio pero que ya no le pasa el tiene que arrepetar al director al interino de operaciones cálmese porque ese asunto no va a resumir nada por favor este ay de verdad que es que le vuelto pero me llamaron pero me llamaron 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 cálmese 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 que fue el tema porque me tiene que dar un afuera pero explica bien Chilbert se buscó la bofeta mamá que te vas a pincel si te vas a pincel no 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 te vas a pincel cálmese no somos un grupo solo somos familia pues si somos un grupo vamos a pelear entre ese lago de bicentero eso te estipulado porque tú no hablas porque ese lago de bicentero no señor no te voy a romper la cara pero esto no es esto lo que no se puede pasar aquí vamos a somos un grupo somos un grupo pero este tipo también te la vas a pincel a mí no me señales porque yo soy yo con la operación del interino vamos a resolver esto lo que yo soy es que tenga el puesto tú no tú crees que tú me vas a ganar a mí pues claro que sí pues pon el puesto en la línea vamos a apostar el puerto tú no eres guapo tú no eres guapo todo lo que quieras le gozar es por una muerte eso está bueno eso es una buena estipulación de preso Juan Gilberts versus el héroe de la nación por el puerto oye 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 si eso es lo que tú quieres si eso es lo que se necesita para que este grupo podemos estar juntos y podemos olvidarse de esta cuestión ya seguro que sí eso es pues dale perece pero después que eso ni una palabra ni una palabra vamos a estar juntos caramba y el que gane pues tiene el puerto olvídate de eso porque si tú eres director de operación o tú eres director de operación o tú eres director de operación somos un equipo somos un reunión por favor por favor de esta cuestión díganme a los guerreros que se está gozando y viviéndose y que se diga caramba somos más grandes que esto vamos a usar la matina gris pebéense por el puerto o por no el puerto lo que sea pero después de eso ni una palabra de que quede en el puerto o quien tiene más leití aún no le importa eso la calle se está llenando esta empresa se está mejorando vamos a seguir haciendo la gente caramba va bien y ya por el momento vamos muchachos esa bofeta le va a salir caro bueno chas y continuando ahora con la super estrella acabamos de ver que todavía le suma ahí viene se le sacó una galleta todavía le duele el cachete y está molesto bueno pero tu amigo es quien hizo eso vamos a la lucha que tenemos ahora tribu y dance de mujeres y aquí tenemos nada más y nada menos que a la guerrera amazona enfrentándose a Natalia Moncloa y enfrentándose a Estepo y esto está increíble mi rubia bueno Axel y a la verdad que el consejo mundial le está dando de que hablar ya viste lo que pasó con Jiller y Zavall y ahora una lucha de tribu y dance de mujeres eso es correcto a ver Durán buenas tardes Guapa América Guapa Puerto Rico y también el saludo para Guapa 2 mira como rápidamente la amazona la guerrera la mata con hachas de cabo rojo demostrando que tiene calidad y esto es un tribu y de damas y mi novia mi novia está mira la van a planchar a ver tu novia Axel ahí mira le coloca la pero que está haciendo me la está cuidando pero mira se va a meter en problemas porque tú sabes que él está se lo hace a la otra mira 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 ahí viene mira eso mira eso le está reclamando la muchacha le dice que entre oye se la sabe todo a ver ay mi madre a la verdad que el señor Anthony se las trae y ahí pide la calma entre ella y él y la ruta es que es hermosa hay que decir hermosa un cuerpazo mi gente y ella es bien chulita cocina bien bueno eso es cocina mira cabeza con cabeza cabeza con cabeza de parte del Amazon atacando ahí a la rubia que ha llegado a Puerto Rico y se ha ganado el corazón de los boricuas así mismo es estar ahora en las gradas la coloca en la silla la amazona la guerrera y palmetazo en los pechos como suena eso en la personalidad un palmetazo sólido y ahí si que hay mira como la tiene con ese candado la amazona la lleva poco a poco oye casa llena que bonito está esa hay verdad que si bueno si hermosa la gente que se dio cita la semana pasada en Trujillo Alto un lugar espectacular ese coliseo y disfrutaron como van a disfrutar el 13 cuando vamos para nuestra casa Bayamón oye que muchas cosas pasaron mira como se la lanzaron ahí en la faldita la tiene no le está malo no le está malo ay a mí me está malo a mí me está malo mira y ahora viene y le da un golpe abdominal y también en el pecho sigue atacando ahí la rubia peligrosa la patada de Natalia la alemana y ahí está el señor Anthony discutiendo porque oye lo vieron ahí haciendo cositas Stephanie Amarberg está molesta y está enfurecida con lo que está haciendo pero mira se va a buscar a llevar la victoria vamos a ver pero la rusa le dice que no la rusa no quiere que se lleve la victoria y ahí le dice que esa victoria va a ser de ella en la amazona en mala condición la está cubriendo ahora pero mira leala la pierna también le dice que para ningún lado que va a ella increíble lucha de vivas ahora la amistad es ahora aparte y están ahora en problemas ellas dos eso es correcto licenciada se llamara Roan Pagan abogado notario caso de familia civil criminal herencias declaraciones juradas calle Pablo Casano número 7 en Mayagüez y Maricao 9392860005 y están ahí a las palmetazos la amazona y la rusa ahí la toma por el brazo lo lleva al esquinero y a volar en una catapulta espectacular aplicada por la amazona de parte de la amazona una patada una psychic bonita en el mentón que se la aplica ahí la invierte la levanta la está preparando patada doble que le aplica la amazona en el pecho la tiene ahora para el conteo una dos pero no no la deja Estefan interrumpió el conteo Axel y la verdad que la situación entre Saban y Gilbert está el rojo vivo la galleta que le dio en el principio del programa bueno Puerto Rico entero está hablando de eso oye déjame decirte que yo nunca pensé que esta situación fuera a llegar a este grado Saban perdió la calma y le dio una pescosa en la cara a Gilbert y vino Víctor Jovica a declarar una lucha entre ellos dos mírale tirojo sin querer ahí le roció el perfume y patada en el pecho una patada sólida que le aplica la amazona ahora y dice esto no es culpa mía esto no es culpa mía ahora una patada que le aplica busca la cuerda se prepara y se la lleva con esa lanza la guerrera la mata con hacha bueno ahí es un toque de NFL busca el conteo uno dos mira tres se llevó Axel la victoria se llevó la victoria con el conteo de tres la amazona dándole gracias a papito Dios por esa victoria oye y déjame decirte que llevó una racha buena la semana pasada también se llevó una victoria se llevó una victoria y el público está ahí gozándose la victoria que ahora mismo acaba de tener la amazona y la rubia la rusa está afuera esa es tu novia todavía sigue afuera si si la rusa está venido está ciega pero que hace ya la han ahí mira está entrando ahora el perro ahí el perro está entrando y ahí viene acercándose el cuadrilátero que tiene que ser el aquí pero el perro ha entrado aquí de momento y nadie sabe por qué y mira cómo va caminando está como medio loquito está subiendo lentamente ahora al cuadrilátero pero mira Stephanie está molesta con la amazona y comienza a castigarla oye sigue castigándola por ahí oye pero ya la lucha se acabó porque tiene que estar castigándola y ahí el señor Anthony le dice que sigue castigándola y ahora están las dos como dos fieras encima de la amazona oye pero ya esto es un abuso tenemos ahí le están dando con todo la amazona en mala condición luego le está castigo que le están dando mira cómo la están preparando ahí para que siga y también Callahan oye pero qué hace Callahan aquí tiene ahí un plato de perro de darle comida a los perros no me digas qué va a hacer y a ver yo no entiendo por qué está haciendo esto le está poniendo ahí un platito de comida de perro mire quién viene ahí viene Macabro Macabro viene a hacer el salve como diría a interrumpir que no siga castigando al amazona y mira tremendo golpe que le aplica el perro lo tiene Macabro atacándolo lo está preparando ahora mira cómo lo mide lo lanza contra la escuela viene catapulta por todo lo alto se lo lleva la guitarra peligrosa ahí de Macabro se ha ido ahí el perro Will Callahan y Macabro ha llegado aquí a defender al amazona increíble el público está prácticamente todo el público mira cómo van corriendo hacia las duchas oye tienen miedo porque llegó Macabro tú sabes que Macabro se la sabe toda Will Callahan le traió la cosa malita se fue ahí rapidito y yo sé que esto tiene cola la amazona afuera en mala condición y mira cómo ahora la referee ahí está Wendy ayudando al amazona la amazona está introduciendo en el ring poco a poco pero está Macabro ahí con la guitarra ahí Macabro que le salvó prácticamente la vida por decirlo de esa manera al amazona y se están observando Axel y esto podría ser bueno esto ya es casi casi Axel eso es correcto una unión una unión mira cómo le deja la guitarra y esto significa que puede contar con Macabro puede contar con Macabro Axel y ya van a verse estos dos así que ahí se le habrá noticias en el gran conflicto eso es correcto y mira Amazonas mirando la guitarra aparentemente ha aceptado ahí el regalo mira la está cogiendo ha aceptado el regalo de nada imagina Macabro que ha llegado ahí gracias a Macabro no hicieron una masacre con ella a ver así mismo es y se van a unir para el 13 en el gran conflicto estará en una lucha mixta la amazona y Macabro enfrentándose al perro Will Callahan y nada más y nada menos que Steffi a Steffi a Steffi a Steffi a Steffi a Steffi a Steffi que todo consume que todo consume 13 de abril encadenado el gigante Nihan y el hombre con la fuerza de 10 es la PEPI Sestero la catedral de la lucha libre te voy a decir una cosa a mi me encanta crear clásicos y Nihan amarrado al percuello que es yo tengo la experiencia la maña y por eso el hombre con la fuerza de 10 va a salir airoso no me importa las reglas que haya no importa antes verte sufrir el hombre con la fuerza de 10 el duro es que la lleva es que no se de aquí donde quiera te va a llevar a ti seis pies bajo tierra y si a ti no te gusta infeliz frega con esa porque esa es la actitud en ruta de aniversario 51 WWC presenta el gran conflicto sábado 13 de abril de 2024 a las 8 pm en la cancha José Pepín Sestero de Bayamón lucha ordenada por el director de operaciones de WWC Eddie Colón el ganador tendrá la revancha por el campeonato universal Mr. Reitings Rey González versus intelecto 5 estrellas lucha ordenada por el presidente de WWC Víctor Chovica el ganador será el nuevo director de operaciones interino encadenados el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big versus el dragón Nihan los compadres frente a frente el ilegal chicano versus el revolucionario Zion el mudo que habla con los puños Lightning versus la otra parte de la maldita revolución guerra en parejas los inmortales versus la seguridad del nuevo orden lucha mixta la guerrera amazona y el payaso macabro versus la jefa Stephanie y el perro sucio Will Carraghan revancha en lucha extrema por el campeonato mundial junior completo The Party Animal Brandon versus The Black Gold Diego Luna versus el señor Anthony versus el informante ringside 40 dólares general 20 dólares y niños hasta los 10 años libre de costo boletos en rating minimarket en dorado somos WWC el otro mundo desde los plátanos frescos cosechados en nuestras fincas hasta los pescados y langostas de nuestras costas cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa la dis por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo y sueño en Puerto Rico los mariscos se comen frente al mar ven y visítanos en nuestras localidades con vista al océano atlántico en San Juan y el original con vista al mar caribe en Salinas WWC se complace en presentar el más importante de todos aniversario 51 se para la fecha sábado 31 de agosto de 2024 en el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón este año dedicado a Shane de Blamoo Boy rico y bienvenidos a Anniversario 51 a night filled with blood sweat and tears a night with action and passion a night where old stories come to an end and new stories just begin the time has come it's time time to get it on to the break of dawn time to rap reggae salsa merengue rock and roll huchiku it's time for anniversary 51 it doesn't get any bigger than this boletos disponibles desde el lunes 8 de abril en Tiquetera punto com bueno y continuando con las super estrellas de la lucha libre axel buenas noticias vaya ahora para rating minimarket en dorado a buscar su boleto del gran conflicto rey los va a estar esperando el habilitado una esquina ahí preciosa para la gente que quiera ir y nosotros vamos a ir para allá una vez finalice este programa y vamos a compartir con todos los fanáticos en rating minimarket vamos para dorado puerto rico señoras y señores oye y el evento va a ser en la papilla cestero de bayamón usted vaya allá se saca la foto con rey y compra la taquilla así mismo es ahora tenemos un encuentro por el título de la televisión nada más y nada menos que brian idol se enfrenta al mudo que habla con los puños lightning ay mi madre pues vamos a ver qué va a pasar en el gran conflicto pero aquí en este programa no pueden perderse situaciones que ocurrieron el fin de semana pasado y ahí trata de llevarse la victoria como deuda oye yo tengo las manos cruzadas ahora porque la situación que ha pasado entre gilber y sabán yo no sé qué hacer tú tienes tremendo problema ahora mismo si mira como lo tiene ahí lo prepara se lo lleva con esa supres bonita brian idol el hombre de la nwa y lo cubre ahí una solamente el conteo de uno don francisco dijo que dijo que dijo bueno y a la verdad que gilber le ha faltado el respeto como a sabana a tu jefe a tu amigo que te ha pagado tantas cosas te ha llevado a viajar el mundo y le han faltado el respeto bueno yo te digo una cosa puesto el respeto porque cogió a pelayito basque que yo me lo gocé en el camerino le dijo si vuelves a llegar tarde te voto pelayo llega tarde ay mi madre bueno situaciones difíciles en el consejo mundial de lucha muchas noticias ocurriendo en la mejor lucha libre del mundo dominando ahora brian idol y de que forma y ahí hace su bailoteo como que yo voy a ser el ganador mira como lo tiene ahí en mala condición está el lady ahí brian idol está tratando de mira eso tremendo derechazo que le está aplicando y palmetazo y codazo ahí dominando ahora el rubio platinado lo lleva a las cuerdas ahí le da un codazo que derriba a una de las torres gemelas por decirlo de esa forma lightning está en mala condición el arona lightning tiene que aprovechar el momento ahora brian idol a ver me dice vamos a una pausa ya muy breve regresamos es increíble sábado 13 de abril regresamos a la pepín cestero de bayamón compadrito parece que no te cansas ya esta guerra familiar ha llegado a su tope y le voy a poner punto final el 13 de abril si el próximo sábado en la pepín cestero de bayamón te vas a dejar de llamar grand slam y te vas a dejar de llamar el chico ilegal porque yo me encargo de sacarte de la maldita lucha libre compadre como que me llamo sayon del tijuan porque soy escúchalo bien la maldita revolución el próximo 13 de abril me enfrento al compadre si sayon no has podido no has podido con el chico ilegal pero ahora vamos es un mano a mano no hay títulos mundiales en pareja solo tú y yo lo que no hizo tu madre al nacer lo voy a hacer yo lo que no hizo tu amado padre lo voy a hacer yo así que sayon al tijuan en la pepín cestero de bayamón el que te pone respeto es tu compadrito nos vemos en bayamón este próximo 13 de abril nos vamos a estar enfrentando a Will Callaghan y Stephanie Malberg que ya yo no sé ni cómo deshacerme de ti canto de nana pero ya que te atreviste a utilizar al perro de WWE para venir a hacerme daño a mí estrujerme la cara a mí es comida de perro ay amiga tú no sabes lo que tú has hecho es más ni Will sabe con quién demonios se están metiendo ustedes van a estar frente a la guerrera amazona y conmigo va a estar macabro que por fin alguien del ejército de la justicia sana cara por lo que está pasando y la injusticia de Eddie Colón aquí el 3 de abril vamos a juremos jajajaja en ruta de aniversario 51 WWE presenta el gran conflicto sábado 13 de abril de 2024 a las 8 pm en la cancha josepe pincestero de bayamón lucha ordenada por el director de operaciones de WWE Eddie Colón el ganador tendrá la revancha por el campeonato universal Mr. Wightings Rey González versus intelecto 5 estrellas lucha ordenada por el presidente de WWC Víctor Chovica el ganador será el nuevo director de operaciones interino encadenados el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big versus el dragón Niam los compadres frente a frente el ilegal chicano versus el revolucionario Zion el mudo que habla con los puños Lightning versus la otra parte de la maldita revolución guerra en parejas los inmortales versus la seguridad del nuevo orden lucha mixta la guerrera amazona y el payaso macabro versus la jefa Stephanie y el perro sucio Will Carraghan revancha en lucha extrema por el campeonato mundial junior completo The Party Animal Brandon versus The Black Gold Diego Luna versus el señor Anthony versus el informante Ringside 40 dólares general 20 dólares y niños hasta los 10 años libre de costo boletos en rating mini market en dorado somos WWC el otro mundo Farmacia Yarian en la calle Salvador Brown número 44 en Cabo Rojo donde consigues la pastillita que te quita el dolor incluyendo vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades Farmacia Yarian comprometidos con la salud del pueblo de Cabo Rojo Farmacia Yarian W.W.C. se complace en presentar el más importante de todos aniversario 51 se para la fecha sábado 31 de agosto de 2024 en el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón este año dedicado a Shane de Bayamón Boy ricos y bienvenidos a Aniversario 51 a night filled with blood sweat and tears a night with action and passion a night where old stories come to an end and new stories just begin the time has come it's time time to get it on to the break of dawn time to rap reggae salsa merengue rock and roll hoochiku it's time for anniversary 51 boletos disponibles desde el lunes 8 de abril en Tiquetera punto com ahora es el momento que tienen que aprovechar el conteo de una dos solamente el conteo de dos mira a ver que bonito oh eso me encanta de verdad el divino niño divino niño el divino niño esto es hermoso la verdad que me trae muchos recuerdos a mí así que amén eso es para todas las personas que también atraviesan situaciones difíciles así que un abrazo para ellos Axel y mira está buscando no no mira lo impide le quitó la mano para lo que tiene en la mano se dio cuenta ahí el referee pero mira sacó otra más y atacó ahora a Lightning oye traía dos el contrallado lo ha dejado no caos en la lona ahí viene ahora el referee para el conteo cuenta 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 mi hijo él dice que pasó aquí aquí pasó algo raro ahí va el conteo vamos a ver uno el público le está diciendo que pasó algo dos Axel y mira solamente dos Lightning no se deja y ahí está molesto está dando palmetazo y cuando él se molesta va a ver mira hasta la truza se está quitando ahora sí es verdad que la situación está color de hormiga brava para Brian Idol y ahí trata de darle pero Ripost está muy bien con una serie de derechazos y Axel mira viene Paquita llegando a Paquita aquí para Axel aquí hay otro regalito de parte de Paquita que viene por aquí el cafecito rudito mira como rápidamente le aplica codazo otro codazo más que le aplica ahí en el chicho de la oreja viene ahí lo tiene Lightning lo levanta Power Slam de poder lo cubre para el conteo una dos tres se llevó la victoria a ver tenemos el nuevo campeón de la televisión bueno Axel y estamos en la sesión de lo que está pasando en WWC están ocurriendo muchas cosas miren lo que le acaba lo que le acaba de pasar a Gilbert y viste a Víctor Jovica y ya declaró la primera lucha que va a ser Gilbert contra Saban bueno lo importante es que los boletos están a la venta ahora no mañana ahora en Rating Mini Market vaya ahora y precisamente hablando de Rey González una situación triste y lamentable que lo que ocurrió la semana pasada bueno triste y lamentable para ti bueno intelecto le faltó respeto no intelecto abrió los ojos intelecto ahora se va a dar a respetar le dijo que se retirara le dijo tanto ya es hora ya es hora bueno le dijo hipócrita a la fanaticada es que la fanaticada lo ha tratado mal no lo ha tratado mal lo han tratado bien lo que pasa es que no ha sabido manejar su situación de ego es lo que yo puedo entender no va a ser un especialista ahora en psicología bueno vamos a ver verdad ahí que fue lo que pasó vamos a verlo ahí Cris Adonis lo está preparando Rey González y si le aplica la figura 4 mi hermano no se la está tratando de aplicar no se deja no se deja ahí se lo trata de quitar y sigue el castigo pero Eddie tiene un polvo ahí está con un polvo empuja el intelecto y le atinó el polvo en la cara ahora a Rey González está ciego se lo lleva ahora lo tiene Cris Adonis da el intelecto cuenta 1 2 3 pero que ha hecho intelecto contó 3 era una descalificación lo jaló por la trusa hay que ser bien ignorante bien ignorante para pensar que se puede tapar el sol con tan solo una mano y la fanaticada de la lucha libre de Puerto Rico me ha demostrado su ignorancia al apoyar a Mr. Rey Rey González que la historia lo representa como el ser más egoísta e hipócrita que existe sobre el ensogado hipócrita como la fanaticada que hasta los otros días me amaban me aplaudían y vitoreaban y ahora en todos los eventos me gritan un prospero escriben barbaridades por las redes sociales dirigiéndose hacia un servidor apoyando a la guana no al que mueve las fichas al que da jaque mate Rey González que te hace pensar a ti que tú tienes una nueva oportunidad de convertirte en campeón universal te lo dije en tu cara en camino a la gloria la mejor decisión que debes tomar es colgar las botas retirarte de la lucha libre o en el peor de los casos que para nada te conviene que te retiren el 13 de abril en la pepín cestero de Bayamón comienza el gran conflicto entre Mr. Rating Rey González y un servidor el superhéroe del pueblo de Puerto Rico intelecto 5 estrellas y eso fue un mensaje 5 estrellas el pasado sábado 30 de marzo en el evento camino a la gloria sentí en la atmósfera tres cosas la primera alegría porque llegando a Trujillo Alto me entero que el aniversario 51 se va a celebrar el 31 de agosto en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y se le va a dedicar nada más y nada menos que a Shane de Glamour Boy también sentí alegría cuando vi que a Amazonas la estaban atacando de una manera cobarde y vi como el macabro entró le dio la mano y le dio su merecido a Will Callaghan también sentí alegría al ver a Lightning coronándose como el nuevo campeón de la televisión alegría también porque estoy dándome cuenta que Zabat se está dando cuenta que quiere serrucharle el palo y obviamente le dio solamente una muestra a Gilbert de lo que él es capaz porque quiero decir que veo un grupo de hombres y mujeres que están ya encarrilados a mantener este territorio y eso me da satisfacción porque quiere decir que el sacrificio que yo hice en quedarme aquí en Puerto Rico para seguir manteniendo viva la lucha libre no ha quedado en vano y estos jóvenes luchadores y luchadoras ya están encarrilados para que siga el territorio y siga WWE hacia el futuro sobre mi lucha frente a Chris Adonis fue una oportunidad mágica que tuve en mis manos hacer historia convirtiéndome campeón universal por ver número 22 y tratar de ser el primero en ganar el campeonato universal en cuatro décadas diferentes pero las cosas a veces no salen como uno quiere que salga pero le confieso que a pesar que no salí con el campeonato y salí ahora con una nueva carga un nuevo reto ya que tengo que enfrentarme a Intelecto el 13 de abril en la Pepin Cestero de Bayamón reconozco una cosa a Intelecto y aunque sé que muchos están desilusionados hay que aceptar que el hombre hizo su trabajo Eddie Colón piruna sustancia lo que sea el hombre hizo su trabajo con totre no pude zafarme Chris Adonis retuvo el título pero si lo que me desilusionó de Intelecto es que haya pedido la revancha cuando por lógica la revancha me tocaba a mí independientemente de lo que haya pasado entonces ahí eso me pone a pensar este muchacho entonces lo que quería de verdad que yo perdiera esa lucha para entonces el carla revancha cuando no tiene sentido ahí es donde dije y siempre te aconsejé de Intelecto que eso era lo que quería Eddie Colón esa fue la oportunidad que cogió Eddie Colón para entonces ordenar esta lucha entre tú y yo para el próximo sábado 13 de abril en la cancha Pepín Cestero de Bayamud ¿sabes algo? yo no sé si tú has conocido a Rey González frente a frente dentro de un cuadrilátero lo vas a conocer porque ya no se trata de simplemente dar consejos ya se trata de metas y tú tienes esa meta ser campeón universal de nuevo yo tengo la meta quiero la meta de tener el campeonato por ver número 22 y ser el primero en tenerlo en cuatro décadas diferente Intelecto te voy a ver como un competidor más y como uno de esos muchachos que me estaba mirando por encima del hombro y como le dije te lo digo ahora a ti y se lo digo a todos estoy ready para cualquiera y nadie me va a detener en busca del campeonato universal nos vemos el próximo sábado 13 de abril en la cancha petín setero de Bayamón maldita sea porque voy a dar jaque mate este próximo sábado 13 de abril conflicto letal una vez más nos toca con los inmortales inmortales ustedes no tienen nada en la cabeza como rayos ustedes aceptan una lucha con la mejor pareja que tiene el consejo mundial de lucha la seguridad del campeón yo espero que no lleguen porque si llegan los vamos a sacar a patar otra vez para el campito de calle inmortales como ustedes dicen la verdad es una y es absoluta y lo que es absoluto es que nosotros volvemos una vez más y les pateamos el trasero y les demostramos que con el nuevo orden y con la seguridad no se juegan porque el que se mete con nosotros de una se le acaba el guiso se le acaba el guiso y ustedes me ven aquí bien sosegado bien tranquilo sin estrés claro después le metí la bofetada que se merecía yo me siento como un hombre nuevo pero los voy a poner al día con lo que está sucediendo el señor Víctor Llobica decidió adelantar este encuentro que para mi entender era inevitable y no va a ser nada más y nada menos que la catedral de la lucha libre porque la princestera de Bayamón no es una iglesia pero para todos los efectos relacionados a la lucha libre es tierra santa y de Precious Juan Gilbert se va a enfrentar al héroe de la nación eso es un encuentro que usted no se puede perder es como si usted viera a los mejores de una generación enfrentándose cara a cara ese encuentro va a ser grande y para añadirle al reto yo le hice una apuesta de Precious Juan Gilbert la cual él aceptó pero yo pude ver el miedo en sus ojos yo le dije a The Precious Juan pon el puesto y él aceptó porque él es guapo pero bruto ya eso lo sabe todo el mundo así que The Precious Juan cuando yo te gano en la princestera de Bayamón vamos a tener que dar todo esto atrás porque parte de la apuesta es que el que pierda tiene que respetar al nuevo jefe y ese voy a ser yo porque si tú no estás con el nuevo orden fíjate Saban yo a la opinión de Gilbert te invité como un amigo como un hermano y que tú hiciste me metiste en una bofeta aprovechándote claro del gran ser humano que soy yo porque yo quiero el éxito para ti yo no te quiero meter en el pie como dice la gente yo no estoy queriéndote hacerte fracasar como piensa la gente todo lo contrario tú eres parte esencial de este grupo y yo no sé quién rayo te está metiendo cosas en la mente claro yo sé que son las fanaticadas así que aléjate de las redes sociales y enfócate en el negocio por eso fue que sacamos tu sección los domingos del aire porque no tenía los números no como la opinión de Gilbert que siempre es un éxito pero claro no quiero tocar ese tema porque no quiero que malinterpretes mis palabras pero el 13 es el apetito del certero de Bayamón nos vamos a enfrentar y el ganador entre tú y yo se va a quedar con el puesto del director de operaciones interino y déjame decirte una cosa sabán cuando yo me lleve la victoria si no caminas en la misma página que The Press of Van Gilbert tu carrera va a ser una que no es fácil hay cosas que se pagan en ruta de aniversario 51 WWC presenta el gran conflicto sábado 13 de abril de 2024 a las 8 pm en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón lucha ordenada por el director de operaciones de WWC Eddie Colón el ganador tendrá la revancha por el campeonato universal Mr. Ratings Rey González versus intelecto 5 estrellas lucha ordenada por el presidente de WWC Víctor Chovica el ganador será el nuevo director de operaciones interino encadenados el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big versus el dragón Niam los compadres frente a frente el ilegal chicano versus el revolucionario Zion el mudo que habla con los puños Lining versus la otra parte de la maldita revolución guerra en parejas los inmortales versus la seguridad del nuevo orden lucha mixta la guerrera amazona y el payaso macabro versus la jefa Stephanie y el perro sucio Will Carraghan revancha en lucha extrema por el campeonato mundial junior completo The Party Animal Brandon versus The Black Gold Diego Luna versus el señor Anthony versus el informante y mucho pero mucho más porque el ambiente continúa cargado ringside 40 dólares general 20 dólares y niños hasta los 10 años libre de costo boletos en rating minimarket en dorado somos WWC el otro mundo el último de los territorios le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV pruebe las delicias de Pirubelo y platos restaurant and bar a pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto para reservaciones llame al 787-791-6868 o acceda a nuestra página en el internet www.coralbythique.com www.coralbythesea.com 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 Este año dedicado a Shane de Milamo Boy Bueno Axel, hemos llegado al final de este programazo que hemos tenido, pero la buena noticia es que nos vamos ahora para Rating Mini Market en Dorado Vamos para allá, compartir con la fanaticada Lleve su camarita, lleve su celular Allá Reyes, como dice Abel, ha preparado una pared bien bonita, donde usted se puede sacar una foto con Rigo González. Hoy es un sábado espectacular, venga con sus niños, con su familia, con la persona que usted desee comparta, hace turismo interno y se lleva su boletito para el gran conflicto, que es el próximo sábado en la casa de WWC, la cancha para el Pincestero de Miami. Y la invitación mañana a la una de la tarde, super estrellas de la lucha libre por Guapa Televisión y Guapa América, Abel Así mismo es, mañana tenemos vamos a tener la lucha de forma íntegra, lo que le hizo Intelecto 5 Estrellas a Rigo. Yo quiero que usted se siente en su asiento y vea lo que pasó, y usted sea el juez Nos vamos a ver mañana ¿Mañana? Vamos para allá y en la motora ¡Gracias!